Y genera a todos chicos, que onda, como están, estamos de regreso, Call of Duty Ghost, así es, sé que hace unos cuantos días jugamos a Call of Duty Ghost Y de hecho estamos jugando pues prácticamente de inmediato después de aquel día, no, así que estamos jugando nuevamente esto Ya estoy así como que un poquito entrado en el tema, la partida pasada para aquellos que la llegaron a ver, ganamos, para aquellos que no, vayan, véanlas, la recomiendo Me, en verdad, me surré de suerte, en verdad, fue así como que dos, tres veces que me salvó, en verdad, Dios O bueno, la protección divina, no sé, y el día de hoy vamos a jugar, yo creo que con, con, acá con especialista La vez pasada jugué con esta clase, fue de asalto y tal, de hecho, en eso se quedó el video Y vamos a continuar el día de hoy, 3, 2, 1, 0, jugando en este mapa, que tampoco lo he jugado, o sea De hecho este DLC, cuando salió este DLC ya lo comentaba, ah no, creo que no lo comenté, pero bueno Cuando salió este DLC dejé de jugar este juego, en verdad, porque este juego, en verdad está horrible No hay otra manera de describirlo, este juego no me gusta para nada Solamente intento darle gusto a la gente que aún quiere ver Call of Duty O que me quiere ver jugando Call of Duty, es que este mapa no tengo ni idea de dónde estoy O sea, no sé ni dónde carajos estoy Aquí hay alguien Ya me lo mataron al pobre tipo ¡Ay, ay, ay, ay! Mejor me largo Uy, estoy a one shot, estoy a one shot O sea, a lo mejor que me largue de aquí también No, estoy demasiado abierto, ¡Dios! Los tipos que hacen allá arriba, campeando like a voz Tengo amplificar Aunque no escucho nada ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! ¡Amplifícame, pues! ¡Uy! Viene ahí No escucho nada No escucho nada ¡Uy! Tiro lejano Genial Vamos una más para otro, otro perk Otro perk, quiero otro perk Otro perk No, no me lo dio todavía Ah, me falta todavía otra baja ¡Ay, qué es eso! Esa voz extraña ¿Dónde está? ¡No! ¡Satcom, no! ¡Ay, no me lo puedo creer! Una baja más Y me daban el Satcom Me daban la protección contra Satcom Y era invisible entre todo el universo Y las estrellas No, aunque Dios Mira, qué mierda Pero es que ya estoy perdiendo la concentración Porque ya nada más Era cuestión que muriese una vez Para que ya se me acabara toda la magia O sea, eso era cuestión de eso ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta, pues? Ven acá ¿Cómo de que no? ¡Ay! ¡No, manches! Me espante Ese tipo hasta siquiera Hasta me sacó un susto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy 7 a 7 Con él, segundo lugar Más bien voy empatado ahí Es que no veo a nadie Pues díganme ¿Dónde están? Porque yo no veo a nadie No, 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 no Me lo puedo creer Me triangularon Como Como el día del científico Me triangularon Ay Ay No sé dónde están Ay, no se pelen No se pelen Venga, no se pelen Seamos amigos Y mejor déjense matar por mí, ¿no? Déjense matar por mí mejor No se pelen Uy 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 Un perro Escucho un perro Escucho un perro ¿Dónde está? Escucho un perro rugir Ahí va uno No, no, no mates No lo mates Yo lo... No, pero es que ¿Dónde está? No Ese del perro El que mató el perro Era mío Me lo ganó el perro ¿Dónde está? Es que no, es que no No, no Les juro No, Dios No tengo noción del mapa Les juro que no tengo noción del mapa No lo conozco No, 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 no ¿Dónde está? ¿Por dónde está? ¿Pero qué carajo? Se lo tragó la pared Se lo tragó la pared O ya hay ventanas ¿Por qué? ¿Dónde está? No veo nadie No hay nadie Por aquí Uy Agua fiestas No, 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 no Me agarró cargando Ese tipo me agarró No manches Ese tipo no sé ni dónde salió Es que este mapa está horrible No sé dónde está el respawn No sé No sé nada No me Vea El tipo lo acabo de matar El verde Ese cara de máscara ¿Qué? Está muy difícil este juego ¡Ay! El cara de máscara Va a responder aquí al fondo Van a ver Este respawn está horrible ¡Ay! Escóndete Súbete aquí Campea No, el de la El de la máscara Ya me está Ataciendo Puta madre Ya me lo ganaron ¿Cómo me meto aquí? Vámonos ¡No manches! ¿Qué es ese escopetazo? Hasta me sacó un suso también Uy Están aquí arriba Aquí debe estar el de la máscara De shit Ahí va uno Ahí tengo miedo Ahí tengo miedo Ahí va el de la máscara El de la máscara de shit ¡Oh, sí! ¡No! ¡Uy! Escóndete El de la máscara de shit ¡Oh, sí! Un sniper Escuché un sniperazo Por aquí de este lado Ya lo perdí Acá están, acá están ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡El de la máscara! ¡No! ¡No! Puto escopetero de mierda No, no, no ¡Oh, Dios! Se fueron al techo Se fueron por aquí ¡Correr ese! ¡No, meh! Se armó el gangbang ahí A ver ¿Dónde están? ¡Todos! Ven acá el de la máscara Uy Uy ¿Dónde están, pues? No sé dónde están ¡Ay, Dios! Uno en el techo Ya lo vi, es mío ¡Vámonos! ¡Uh! ¡No hay nadie! ¡Ay! ¡No es cierto! Iba bien encarrerado Chicos, este juego es horrible Y en verdad No, nadie lo puede negar O sea, está O por lo menos para públicas Está feo, eh No sé si para privadas O competitivo O acá algo más HD Pues está más mejor Está más mejor Como dirían por ahí Pero para públicas Está horrible Se acabó Y perdí en segundo No, como en quinto lugar No sé qué lugar ¡Ah, no! ¡En segundo! ¡Yay! Me conformaría con que ¡Ay, Dios! Con que quedase En los tres primeros lugares Digan que Digan que hice algo Se acabó Ahí lo tienen Ganó Kamikaze 108 Un aplauso para Kamikaze Un aplauso Voy a hacer un aplauso Porque el tipo, vean Nos ganó con una pistolita El señor Kamikaze Es todo un pro Pero nada, chicos Recuerden que este tipo de videos Únicamente por plena diversión Ya saben que ya no soy bueno Para jugar Call of Duty Saben que en verdad Ya esto no es lo mío Ya ni siquiera me gusta mucho O quizás me gustaría No sé Ser bueno Pero en Black Ops Lo hacen Ghost En verdad Ni siquiera se me apetece Pero nada Espero no lo hayan disfrutado Fue un video Un poco más tranquilo Un poco más relajado El día de hoy Tenía ganas de jugar a esto Y a pesar de tal No me frustré tanto ¿No? Así que Espero lo hayan disfrutado No olviden comentarme ¿Qué les pareció? Sé que esta partida No la gané Pero ya en verdad Es que en verdad Esto está difícil Y luego con la gente Que me campea Y los mapas horribles Y todo eso Que hace de este juego Un conjunto de tonterías Pues no se puede Así que con todo respeto Para los que les gusta Call of Duty Ghost Creo que no es mi juego Así que me despido A los chicos Les mando un gran saludo a todos Y recuerden que yo los veo después ¿Qué les parece? En algún nuevo video Nos vemos después Y adiós No olviden darle like Recuerdenlo Es importante Ahora sí Adiós No olviden darle like